Hola, soy Marcela Ramos Acosta, soy comunicadora social y periodista y los invito para que se queden con nosotros para contarles un poco más de mi vida y mi trayectoria. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios, nos encanta acompañarles, estar con ustedes cada semana con dos historias, historias de vida, experiencias, muchas que nos enseñan y que nos aportan a nuestro diario vivir. Nuestra invitada de hoy es una bogotana, llevan viviendo aquí en Fusagasudá cerca de tres años, la conocí siendo jefe de prensa de la Secretaría de Cultura del municipio de Fusagasudá, realizando una importante labor, luego compartimos en un diplomado muy inteligente, muy acertada, muy dinámica, está en la jugada, es egresada de la Universidad de La Sabana y la tenemos aquí como nuestra invitada. Ella es Marcela Ramos Acosta. Marcelita, nos encanta tenerte, ¿cómo estás? Gracias, Lisset, por tu invitación y qué rico estar aquí con ustedes. Bueno, háblanos de tu vida ya en Bogotá, tu familia, cómo está conformada. Bueno, como ya tú lo dijiste, soy bogotana, pertenezco a una familia grande, soy la mayor de cinco hermanos y pues nada, de una familia súper unida, muy bien conformada, en donde pues siempre hemos estado como todos muy pendientes de todos, ¿no? Actualmente pues yo soy la, fui la primera que decidí abandonar Bogotá y pues poco a poco pues como que todos han ido tomando su rumbo, pero seguimos todos en contacto permanente, muy chévere. ¿Qué más te puedo contar? Soy la orgullosa y feliz mamá de una hermosa niña y pues nada, feliz aquí. ¿Cuántos años tiene tu hija? Once. Once años. Bueno, tus estudios primaria, secundaria en Bogotá, ¿tu vida transcurrió la mayor parte del tiempo en Bogotá? Toda mi vida en Bogotá. Allá hice toda mi época escolar, estudié con monjas, estudié con las religiosas de la comunidad salesiana, pues personas a las que yo admiro y quiero mucho y de ahí pues cuando terminé ya mi etapa académica en el bachillerato, entonces ingresé a la Universidad de La Sabana, en donde pues estudié mi carrera de comunicación social y periodismo. ¿Por qué el periodismo? Uy, lice, esa ha sido mi pasión desde que yo tengo memoria de ahí, era chiquitica. Yo me acuerdo que cuando hacíamos esos juegos de barrio, cuando uno se reunía en la cuadra a jugar con los amiguitos, siempre las niñas jugábamos a los reinados y yo siempre era la presentadora, yo era la que entrevistaba. En el colegio también tuve mucho que ver con todo lo que tenía que ver con medios, con escribir, porque es mi pasión, me encanta. Y yo creo que desde ahí me encanta el periodismo, me encanta la comunicación, por muchas razones, por el contacto que se tiene con la gente, por la labor que uno puede realizar a nivel social, porque yo creo que más que una carrera es un servicio, ¿no? Entonces, es mi pasión, yo creo que después de Dios y mi familia es mi pasión. ¿En qué año te graduaste? En 1997, ayer. ¿Qué tal esa época de la universidad? Deliciosa, la disfruté muchísimo. Pues yo creo que como todo, la aproveché muchísimo, porque aprende uno todas las bases que le sirven para la etapa ya laboral, pero de ahí también hice muy buenas amistades, hice grandes amigos, aprendí muchísimas cosas, conocí muchas cosas, entonces es una época que yo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, sales de la universidad y ¿cuál es ese primer trabajo al que te enfrentas? ¿Tu primer reto como periodista? Bueno, mi primer reto como periodista fue como jefe de reacción de un periódico deportivo. Ahí estuve algunos años, era un periódico deportivo independiente, una experiencia muy interesante, porque para empezar, pues yo de deportes no sabía nada, de fútbol no sabía absolutamente nada y yo me acuerdo que el primer regalo que me dieron mis colegas fue el manual de fútbol para que aprendiera. Fue una época muy chévere, tuve la oportunidad y el gran honor de trabajar de la mano con personas muy reconocidas del medio deportivo y pues fueron una escuela impresionante. Entonces ahí estuve durante unos años hasta que ya pues como varios de los medios independientes desapareció. Y luego de ahí estuve otro tanto, trabajé en la Secretaría de Cultura y Turismo de Bogotá, en ese entonces estaba unida, ya son entidades diferentes, en ese entonces así se llamaba Secretaría de Cultura y Turismo de Bogotá, trabajaba como parte del equipo de la Gerencia de Literatura de la Secretaría y fue una experiencia muy chévere. Allí pues dentro de toda la labor, hice parte administrativa que uno la hace siempre en las entidades oficiales, tuve la oportunidad de trabajar en la parte logística, en la organización logística de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, durante dos años seguidos, toda la labor logística, por parte de la Secretaría, apoyando todos los programas que se tenían con la Gerencia de Literatura, en la parte de promoción de lectura. Y hay un programa en especial que lo quiero muchísimo porque estuve en ese equipo que lo catapultó, que es el famoso Libro al Viento. En ese entonces trabajaba con Ana Roda, que es reconocidísima en el medio literario y editorial, que fue luego directora de la Biblioteca Nacional. Entonces ella fue una de las historias de ese proyecto y pues yo hice parte de él, entonces pues fue una experiencia también maravillosa y pues fue un salto interesante porque pasé del deporte a la cultura y sin dejar de lado lo primero, ¿no? Porque durante todo ese tiempo pues estuve trabajando de manera independiente con muchos proyectos de la parte deportiva. Interesante, bueno, yo tampoco soy experta en deportes, pero me imagino que aprendiste muchísimas cosas, ¿cierto? Mira, y en el periodismo deportivo pasa una cosa muy curiosa y es que, pues por su misma esencia es un ambiente muy festivo, ¿no? Muy folclórico. Los colegas que trabajan en el periodismo deportivo son así. Sí, entonces, además que yo estaba en una época en donde éramos muy poquitas mujeres trabajando en el ámbito deportivo, o sea, si ahorita no son tantas y eso que ha crecido el número de mujeres que trabajan en periodismo deportivo, pues en ese entonces éramos muchísimo menos. Entonces, pues era un tema muy interesante con ellos, ¿no? Y claro, de pasar de no saber casi nada de deportes, pues aprendí de todos los deportes habidos y por haber, como pez en el agua. Ella es Marcela Ramos Acosta, comunicadora social y periodista, nuestra invitada de hoy. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para que nos cuente su paso por la Secretaría de Cultura y también en lo que está trabajando actualmente. El tema de mujer y género es algo que también mueve a esta mujer que está hoy aquí con nosotros. Pausa y ya volvemos. Historias y testimonios La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura